Acá nosotros solicitamos requerimientos al Ministerio de Gobierno, al Ministerio de Defensa para que determine el grado que la población tiene en el ámbito de que no ha podido obtener alimentación. Los centros de salud estaban cesados y la policía, los militares, han determinado una carga de presión psicológica a la sociedad y no se ha podido determinar el servicio de estos elementos. Se ha presentado jurisprudencia acá al Ministerio Público, está presente, se han presentado fotos donde la sociedad se encuentra en esta situación. De la misma manera tenemos jurisprudencia del Tratado de Zoma y creemos nosotros pertinente, independientemente que la presidencia haya aplicado, ha habido sectores donde no han tenido alimentación, ha habido sectores donde no han tenido centros de salud y la mitad de los fallecidos que en este momento el Estado establece como muertes por COVID son muertes por otras enfermedades. Es verdad que la población, el aparato estatal ha tenido un sueldo salario para llevar adelante los gastos en esta etapa, pero ha habido algunas regiones donde no han tenido ni siquiera para comprarse el pan de cada día.